¿Qué tal? Saludos, bienvenidos a Noticias Ourense. Es martes 31 de diciembre de 2019. ¿Qué tal? Bienvenidos. Último día del año y repasamos las noticias más importantes de hoy. Hoy despedimos el 2019 en Telemiño con un programa especial en el que analizamos los acontecimientos ocurridos este año. Esta noche un intento de incendio provocado por un paciente obligó a desalojar la unidad de psiquiatría del Complejo Hospitalario Universitario de Ourense. También les contamos un poco de la historia del Belén de Arturo Baltar, un monumento más que tradicional en la Navidad Ourenseana. Comenzamos. Despedimos 2019 y lo hacemos con incontables cuestiones pendientes para Ourense. Cuestiones que pasan sobre todo por la situación socioeconómica de la provincia, pero no exclusivamente. Esta noche estrenamos un programa especial en Telemiño en el que abordaremos todos esos asuntos que han ocupado titulares a lo largo del año y que con toda probabilidad no seguirán haciendo en 2020. Imagínense tener que resumir 2019 en imágenes. ¿Qué noticia creen que no debería faltar? ¿Cuál ha sido la que más les ha emocionado? Incluso, ¿cuál ha sido la más difícil de digerir? Acompáñenme en este recorrido que ahora comenzamos con el mes de enero. Y así comienza el programa especial con el que recorreremos 2019 a través de sus titulares. 12 meses en los que se ha hablado mucho de la alta velocidad. Si tenemos que resumir lo que fue el año 2019, desde el punto de vista ferroviario, tendríamos que decir lo que no fue. No fue el año en el que empezó a circular el Alvia por la línea entre Zamora y Pedralba de Pradería. Y sobre todo, lo más importante, no fue el año en el que terminaron las obras que permitirían que empezasen las pruebas del AVE hasta la estación de Ourense. La verdad es que no se han cumplido, una vez más, los compromisos que habían ido diciendo sistemáticamente 6-7 ministros desde que en el año 2003 comenzaron a hablarse de las obras del AVE a Galicia. Y lo que sí podemos decir es, en descarga de la DIF, es que han trabajado a buen ritmo, a marchas casi forzadas, a destajo, pero ha habido fallos de cálculo por parte de los técnicos a la hora de licitar y adjudicar algunas obras que han retrasado todo el proceso, como si fuese un castillo de naipes. Falló la base, en este caso las bases de montaje, y con eso se han derrumbado todos los pronósticos. La situación socioeconómica de la provincia acaparó buena parte de los titulares de 2019. Efectivamente, el sector comercio ha sido uno de los más agraviados en este 2019, con pérdidas importantes de efectivos en cuanto a los afiliados al régimen especial de trabajadores autónomos. Este ha sido, en términos de seguridad social, un año bastante complicado. Ourense ha estado por encima de los 100.000 afiliados. En todo caso, está lejos de mantener una estabilización en ese sentido. ¿Por qué? Entre otras razones, porque los empleos que se han creado en este año 2019 han sido fundamentalmente precarios. En sectores asociados a la vulnerabilidad de la crisis, como el comercio y la hostelería, y con la estacionalidad como protagonista. Estamos hablando de un nivel de contratación por encima del 89% en términos de contratos parciales o, por lo menos, temporales. Tenemos que hablar también de otra cuestión, en este caso, moderadamente positiva. En cuanto a paro registrado, la cifra está estabilizada en torno a los 18.000 obrensanos que están apuntados en los registros públicos de empleo. En otras cuestiones, la EPA ha dicho que la tasa de paro ha bajado en este año. En todo caso, Ourense sigue estando amenazada por la debacle demográfica y también por una tasa de actividad y de ocupación que está por debajo del 50%. En términos positivos, subrayar el incremento o la estabilización del comercio exterior en términos de exportaciones, lo cual agredita, sin duda alguna, una gran competitividad por parte de las empresas exportadoras obrensanas. A nivel judicial, este año nos dejaba las sentencias de Aes Morga y Los Madriles. En el año 2019, trascendió el horror vivido por la joven retenida en contra de su voluntad en la casa del Clan Madriles, en la calle Dalia de la ciudad. Por estos hechos, fue condenado a 20 años de prisión Javier Gavarri Jiménez, así como dos años y medio de prisión para sus padres y tres hermanos por la complicidad en la detención ilegal. Javier Gavarri Jiménez fue condenado por la violación durante 19 días, además de múltiples vejaciones y humillaciones. En 2019 también fue juzgado el llamado caso Esmorga. Por el crimen del joven rumano ahogado en el canal del río Viñao, en Carballiño, fueron condenados Óscar y Eduardo a 15 años de prisión. La sentencia fue confirmada por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia y actualmente ha sido recurrida ante el Supremo por los abogados de los dos condenados. Pero si de algo hemos hablado este año es de pactos. El 2019 deja en Ourense un momento histórico, podríamos decir, un pacto de gobierno entre PP y Democracia Orensana que situó a Gonzalo Pérez Jacome al frente del Consejo Ourense. Segunda y tercera fuerza, ambos unieron sus votos para llegar al gobierno evitando que el PSOE primera fuerza se hiciera con el poder, pero llega a una ciudad con muchos retos por delante que tendrá que abordar a lo largo del próximo año con la novedad de que sí que cuenta con la mayoría suficiente para desbloquear temas como el plan de urbanismo, los presupuestos, cuestiones que llevan enquistadas en la ciudad mucho tiempo y que necesitan ya de un desbloqueo para que Ourense coja el impulso que necesita. Durante poco más de 60 minutos recogemos estas y otras muchas informaciones en un programa especial que se estrena esta noche, pero que podrán ver durante los próximos siete días. Los brotes verdes disminuyeron en el 2019 en una provincia renqueante. Mejores datos de empleo o turismo chocan con la crisis del comercio, una natalidad que cae en picado o menos obra pública. Ourense despide hoy un año con menos buenas noticias de las deseadas atendiendo algunos de los principales indicadores socioeconómicos, con escasos brotes verdes para una provincia renqueante, cuya salud se ve seriamente condicionada por el escenario demográfico, o la crisis que atraviesa el pequeño empresario, con el foco en el comercio local. Con todo, si hay síntomas de recuperación en el mercado laboral, en el que a falta de conocer los datos de diciembre, la cifra del paro registrado ha pasado en 12 meses de 19.500 personas a 18.500, con la tasa de desempleo situada al cierre del tercer trimestre en el 13%, un año antes era del 14,25. La evolución del mercado laboral difiere bastante del drama que la provincia sigue viviendo en materia demográfica, con un padrón a 1 de enero de este año, que ya se sitúa en los 307.651 habitantes, tras una caída de 1.600. Ese incremento no es capaz de compensar, sin embargo, el desastre de la natalidad, con un primer semestre de año en el que se batió de nuevo otro récord negativo, con apenas 707 nacimientos. Las administraciones públicas tampoco han invertido todo lo deseado en la provincia, con la licitación muy por debajo del año anterior. Entre enero y noviembre se promovieron obras por importe de 86 millones de euros. Dentro de un panorama de incertidumbre y preocupación, también hay motivos para la sonrisa, como la que evidencia el sector turístico, superándose cada ejercicio y alcanzando cotas nunca antes vistas. En solo 11 meses, los hoteles de la provincia alojaron 335.000 usuarios, prácticamente los mismos que en todo 2018, un fenómeno que debe ser el punto de partida para aprovechar la próxima llegada del AVE o la potenciación de la Ribeira Sacra. Además, las empresas orensanas siguen mostrando su competitividad en el extranjero, otro año más al alza, pese a un contexto gallego de frenazo. Hasta noviembre, las compañías de la provincia facturaron 744 millones, cifra ligeramente por encima de la del año anterior. De vez en cuando conseguimos ponernos de acuerdo, como en este caso, que le preguntamos a los orensanos qué le piden al 2020 y coincidimos en salud, dinero y amor. Ah, por moita salud, nada más. Salud, paz y trabajo. Que haya dignidad y que los españoles recuperemos algo del cerebro que nos llevó por ahí alguna nube tóxica. Paz y salud. Amor para todos. Mucha salud, mucha felicidad y lo mejor para todos y para todo el país. Felicidad, mucha felicidad. Salud y paz. Felicidad y salud. Mucho empleo, más salud. Cualquier, o sea, empleo, salud. ¿Y tú qué le pides al 2020? Salud y dinero. ¿Qué le pides al 2020? Principalmente salud. Del resto ya no me preocupo mucho, de verdad. Salud. Salud, moita salud para nuestra gente. Felicidad. Exacto. Por lo menos que se sea como 21, de no ser mellor. Como 21, como 29. Un conato de incendio provocado por una paciente obligó esta noche a desalojar la unidad de agudos de psiquiatría del Complejo Hospitalario Universitario de Urense. La autora sufrió quemaduras de carácter grave y cuatro trabajadores, un celador y tres auxiliares de enfermería, fueron atendidos por inhalación de humo. Esta madrugada, pasada las 12 de la noche, un conato de incendio que se produjo en la unidad de agudos de psiquiatría ubicada en la primera planta del nuevo edificio de hospitalización, obligó a poner en marcha el protocolo de autoprotección y emergencias, según el cual se procedió a controlar rápidamente el conato, originado en una habitación. Fue provocado por la manipulación de un mechero por una paciente de la unidad que intentó prender el colchón de su cama. Este tipo de colchones sanitarios están confeccionados con tejidos y rellenos ignífugos que respetan las normas más restringidas de resistencia al fuego. La paciente que provocó el incendio requirió atención médica, presentando quemaduras con pronóstico grave. Y según el protocolo, cuatro trabajadores de la unidad que procedieron a controlar el conato, un celador y tres auxiliares de enfermería, permanecieron ingresados en la unidad de observación de urgencias, con pronóstico leve, por su exposición al humo. Y ya fueron dados de alta esta mañana. También esta mañana la unidad de agudos volvió a estar operativa para reacoger a los pacientes trasladados a otras dependencias mientras se realizaron los trabajos de ventilación de la zona afectada. A la hora de hacer un regalo a un niño o a una niña, lo mejor es tener claro qué es lo que desea. La psicóloga Andrea Rodríguez nos da algunos consejos para acertar con los más pequeños. Lo más importante a la hora de regalar a un niño es tener en cuenta sus gustos, pero debido a la sobreexposición publicitaria que sufren, a veces ni ellos mismos tienen claro qué es lo que de verdad quieren. Y yo pienso que as familias temonos que implicar nesta realización de la carta, o sea, facela con eles, traballar as expectativas que puedan ter sobre os agasallos. A veces as nenas ven moitísimos anuncios y como quiero esto, quiero esto, también hay que traballar con eles, oye, que es lo que realmente se gusta, que es lo que llevas a sacar partido, y se axudarles a facer a carta. No falo de coartalos, de proibir, sino de axudar a que o que pidan se xa máis aceitado os seus gustos. Es muy positivo coordinarse con la familia para comprar lo que los pequeños piden. De este modo podemos evitar situaciones incómodas como que no les guste. No hiperregalar es clave para dar valor a lo recibido. Está bien delimitar el número y las características de los juguetes para ayudar al desarrollo de su imaginación. Hay un par de cosas que deben ser básicas. Que no se xan violentos, que no se xan sexuales, que no estén sexualizados y que no teñan estereotipos de género. A partir de ahí, hay mayores que a poder se xa con materiais hostibles, que estimulen as diferentes inteligencias, pues inteligencia musical, a corporal, a visual, que se xan sin xelos, porque moitas veces canto máis sin xelos, máis axuda que o neno se xa o que desenrole o xogo. En un que o xogo xa se faga por sí mesmo. Con respecto a videojuegos y teléfonos móviles, no se recomienda regalar los primeros antes de los 9 años, ni los segundos antes de los 12, ya que los menores no cuentan con la responsabilidad suficiente para gestionarlos. A mí hay unha frase que me gusta moito, que o que lle temos que dar as nenas e nenos non son xoguetes, sino un tempo para xogar. Moitas veces pasar a tarde no parque ou no monte, ou na aldea, é moitísimo millor que cinco xoguetes. Ha de unos 30 años que la Real Banda de Gaitas ostenta este título. Desde entonces, por la formación han pasado muchos miembros, que presumen de ser una gran familia. Como tal, se reunían la Navidad pasada, este año, decidieron volver a estar juntos para cumplir nuevos propósitos, esta vez con un objetivo muy especial. La música es siempre un buen motivo de reunión para recordar momentos. La Real Banda de Gaitas son una familia y tras el éxito de juntarse el año pasado, que terminaron por reunirse más de 60 miembros, este año volvieron a hacerlo, pero con un gran motivo. Pois foi simplemente, pois por o típico, en Facebook, por cuas ferramentas, ahí intentando localizarnos unos cuantos para facer un ensayo, que dar. Empezou sendo algo entre unos cuantos y al final acabamos 65 personas equitocando o ano pasado. Entonces, vendo o compromiso da xente, este ano xa decidimos facer algo un poquinho más serio, que un repertorio xa concreto, cun motivo muy especial, que facer un concerto próximo ano era a nosa intención, en algún dos sitios que nos deixen concello, deputación o quen sea, pois un poco un concerto cos ex-membros da Real Banda, que sea cun propósito que axudar a unha asociación, que é a asociación que forman parte Santi e Raquel, que son dous membros da Real Banda, que se conoceron tocando a gaita, que teñen un neno maravilloso que se chama Rafa e outra nena, tamén maravillosa, pero que ten un problemilla e que estamos tratando de axudarlos e colaborar con esa asociación, que son pequenos superhéroes, que me emociona hasta falar, hasta decirlo, porque a verdad que necesitan moita axuda, porque é unha enfermedad moi rara, senón lle facemos nos, empuxámoslos un pouco e axudámoslos, pois ten moi poquinhas posibilidades de axuda. Por ahora, non saben nada deste concierto, lo que intentaron con estes ensayos es ver el compromiso de la gente e, por lo que se ve, todos están máis que dispuestos a luchar. Nada, solo podo dar as gracias a xente como Modesto, a su irmá e a toda xente en xeral por organizar este evento que, de verdad, que moi, non sei, estou moi emocionado ni me salen as palabras. Mostra unha generosidade tremenda e, basicamente, facemos dende asociación é recaudar fondos para investigación. Sin financiación, non hai investigación e, entón, é a única forma que temos de poder facer algo e chegar a un fin ou de tratar de darlle mellor vida aos nosos pequenos. O ano que viene teñe que estar lleno de alegrias para unha real banda que se muestra unida nos mellores e peores momentos porque, al final, solo o apoio e o cariño da familia é o que ajuda a que o caminho sea menos duro. Por ello, se espera que ese concierto benéfico llegue e podan celebrar máis momentos felices. Hoy visitamos el Belén de Baltar, un clásico deurense que non pode faltar en estas fiestas. El Belén de Arturo Baltar tiene su origen en un encargo que le hizo al escultor a Asociación de Belenistas de Urense en 1967. Comenzaba así el primer Belén formado por las figuras principales del portal, José y María con el niño en el colo, el boy, la mula y los reyes magos. Este se presentó en la Casa del Concello. El germen del nacimiento fue creciendo en esculturas cada año con más personajes, grupos sociales, arquitectura civil y religiosa y ambientación paisajística. Gentes, edificios y lugares recreados en las vivencias del autor y que pequeños y mayores reconocen en su imaginario. En 1969 se colocó en el Museo Arqueológico y en 1970 junto al Pórtico del Paraíso de la Catedral. En la Navidad de 1980 aprovechando el espacio de la Capilla Plateresca del siglo XVI bajo la advocación de Cosme y Damián se instaló definitivamente el Belén mucho más ampliado y ya como un conjunto escultórico de gran belleza. En 2010 se remodelaron las instalaciones para albergar una parte significativa de la obra de Arturo Baltar. Este Belén se compone de una gran cantidad de piezas hechas en barro cocido que muestran diferentes edificaciones religiosas, militares y civiles más representativas de la provincia de Urense que mezclan con construcciones de carácter popular y crean ese ambiente tan singular. Cabe destacar la presencia permanente de otros elementos relacionados con nuestra etnografía como petos de ánimas, cruceiros, cabaceiros, bodegas, hornos, fuentes y puentes. No falta la presencia de labores tradicionales o tareas propias del campo. Es un recorrido por los alrededores ourensanos. La parte festiva la acerca a un espectáculo de los gitanos con el de sobra conocido número de la cabra y el pastor tocando la requinta. La esmorgas está incluida también gracias al retrato de la taberna. Este espacio expositivo consta de dos plantas. En la parte baja se sitúa el Belén y otras obras de pequeño formato religioso. Y en la parte superior son escenas sobre todo costumbristas. Esta obra es capaz de acercarnos recuerdos y curiosidades del pasado que muchos aún tienen presentes y anima a participar de la tradición belenística tan arraigada en Ourense. Ourense disfrutó estos días de la mostra de teatro infantil. En este caso le tocó el turno a Majín Blanco. La mostra ourensana de teatro infantil contaba en esta ocasión con Majín Blanco para poner voz y música a la obra Anena y Ogrilo Ema y Saló. A través de varios relatos los asistentes al teatro principal público familiar disfrutaban de una obra que fomenta la imaginación la creatividad y la ilusión. Hasta aquí este tiempo de información local. Muchas gracias como siempre por su atención. Les dejamos ahora con la previsión meteorológica que pasen una buena noche y feliz año 2020. Adiós. Feliz año nuevo a todos. Feliz año nuevo a todos. Hoy poco nuboso con algún intervalo de nubes bajas brumas dispersas al principio y final del día temperaturas en descenso más acusado en las máximas. Las altas presiones dominarán nuevamente la situación en Galicia en el primer día del año aunque con aire algo más frío que en los días anteriores. Esto nos dejará mañana una jornada de cielos poco nublados excepto en puntos de los valles del interior donde las nieblas serán persistentes. En la provincia mañana poco nuboso con algún intervalo de nubes altas brumas dispersas al principio y al final del día temperaturas con cambios ligeros predominando los descensos heladas débiles y dispersas vientos flojos de componente sur. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!